Yo ingresé en la escuela Miska para obtener más conocimientos, ya que a mí me gusta la cocina, entonces me metí. Pues la verdad, aprendí mucho sobre el emprendimiento, ya que me dirijo a vender dulces en el Facebook que las personas me compran. Antes me dedicaba a estudiar un técnico universitario en partería en la Universidad de Da Vinci. Luego me llamó la atención en vender dulces típicos y por eso fue que empecé. Y gracias a Dios ahora me va muy bien en mis dulces. Pues ahora con mis dulces típicos a mí me gustaría ponerle un eslogan para luego poder exportar en otros países. Estudiar en la escuela Miska es muy bonito, ya que uno aprende nuevas cosas, aprende a innovar y uno ya lo puede poner en práctica.